No dices que escape. A ver, se me está estopetando. Voy a morir. Hoy muero. ¡Hoy muero! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lindo! ¿Y si hacemos esto? A ver, esto... ¡Me lo enseñó! ¡Tíos, cómo se peta esto! Recarga más rápido. Adiós, Ashley. Te cogieron, wey. Oye, ¿no tenía aquí una granada que iba a usar ahora mismo seximente para que no me toquen los huevos? Vale, gracias. ¡Oh, no! ¡Qué asco dan, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, tío! ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Y por qué van tan rápido ahí arriba? Ashley, no debes. No debes... ¿Cómo hago esto? A ver. ¿El de lanzacohetes está súper preparado? Sí. Bueno, da igual. ¡No, no, 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 no! ¿Le he dado alguna al bicho? ¿O las he fallado todas? Puede ser, ¿eh? No, pues, madre mía, qué desastre. ¡No mires esta parte! ¡He fallado todo, tío! ¡Soy un mierda! ¡No! ¡Joder! ¡Inway, inway, vengo! ¡Anda, mira! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Asli, Asli, Asli, Asli! ¿Dónde está Asli? ¡Asli, ven aquí! ¡No, no, 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 no! No, no puede ser. No podéis ser tan cerdos. ¿Sabéis qué os digo? Espera, primero vamos a curar. ¿Habéis visto? ¡Mira qué estrategia más de hijo de puta! ¡Que te jodan, chaval! Vale, aquí hay una cosa muy importante. ¡Asli, ven! ¡Que te jodan! Oye, pues ni tan mal. Mi ano. Sale un ano ahí dolorido. Muy adolorido. Vale. Esto es lo siguiente. Si no me equivoco. Hacemos así. Esta era una buena estrategia que aprendí en la guerra. Cuando aún había guerras. Vale. Hacemos. Así. ¿Qué pasó, güeyes? Lo siento. Mi paciencia se acabó. Lo siento. Simple y llanamente mi paciencia se acabó. No es que... A ver, tío. Que te den por culo. Hay flechis por ahí. ¡Hostia! Cuánta gente, ¿no? Pero igual me interesa esto. ¿Me interesa? ¿Hay muchos flechis? No. No me interesa. Que les den. A ver. A ver. Voy a intentarlo. Si funciona bien y si no, por nada. Simplemente voy a intentarlo. Ahí está. Por cierto, hay una llave ahí, ¿eh? Que no quiero guardar más. Uy. Sé que llevo guard... Cada cinco segundos... Casi literalmente estoy guardando. Eso sí. ¿Cómo vais? Por aquí abajo. Bien, Big. Gracias. La llave... Iron Key. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Lion, sé valiente. Voy a cogerme el huevo. Voy a guardar que esta parte sí que va a ser bonita, bonita. De farmeo coreano sano. Sano, sano. Madre mía. Lo que hay que intentar... Lo que hay que intentar... Sí, tengo la llave. Por favor, tengo la llave. Lo que hay que intentar es mandar a Ashley al otro barrio. Pero no se va a poder. No, imposible. Hay armadura, ¿sabes? No, no se puede. Siguiente estrategia aparte de rodar y llorar. Vale, está claro, ¿no? Ese de arriba... Arriba la mano, arriba. Ay, no, que... Hostia, creía que tenía la escopeta. Estaba disparando como si... Como si tuviera la escopeta, ¿sabes? Estoy borracho. No, lo siguiente. Toma por culo. Madre mía, tío. En su cabeza era espectacular. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, 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 sí. Seguro, seguro. Seguro. Ahí está el tío. Esto va a ser el petamiento express de las doce. Madre mía, me da. Vale, sí. Si me permite esto bajar la puta escopeta... Mientras estos hijos... Uy, qué hijo de puta son, tío, ¿no? Me acordaba yo de esto. No veo. Esto es un festival de mierda, ¿eh? A ver... Espera, espera. Que este va a hacer una guarrada ahora. ¿Veis? ¿Veis su guarrada? Esta es la guarrada que va a hacer él. No sé qué he hecho ahora mismo. ¿Y esto de dónde ha salido? ¿Esto de dónde ha salido? Va, tío. Estoy ciego y borracho ya. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Me sudan mucho los putos huevos. Tengo un chaleco, por suerte. No mames, wey. No mames. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta pedazo de perra? Lo siento. Ven, Asli, ven. 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 Ven aquí, ven. 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 ¿Qué te he dicho? Acerca de los extraños. No sé, no sé. Pero bueno, algo habré hecho. No sé. No sé. Es que este moda rehincha es la hostia. Mira, 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 mira. Plim, 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 plim. Si los mato... A ver, a ver. No creo que todavía pueda hacer gran cosa. No, no, no le he dado. Tengo que darle. Tengo que darle bien. Lo ha di. ¿Se ha petado? Sí. Se petó. Bueno, he guardado. Vale, ya se puede. Bueno, qué onda. Suframos. Suframos. Bueno, lechis. No sé hasta qué punto. Bueno, por lo menos ahora se puede sufrir menos. No recuerdo qué hice en la última parte, ¿vale? No recuerdo qué pasó. No sé cuántos enemigos hay. No sé nada. No recuerdo nada. Solo sé que estoy en el modo range. Vale, viene este señor. Pues ahora hay que ir matando uno por uno. Pero ven. ¡Hijoputa! ¿Dos? Pero se vuelve a su sitio. Soy un hijo de puta. ¡Ay, vi! Ve conmigo, Apple. Vámonos. He matado a uno y aparecen 10 millones. Puede ser, sí. No dije que escape de... No sé cuántos son. ¿Son muchos? ¿Pocos? Me he rayado. Bueno. Aquí no me gusta farmear, que lo sepáis. Pero farmearemos. Eh, 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 eh. Cerdo. Cerdo. No mames, güey. ¿Quién me quiere matar? Le pase el... No sé... Ah, mira, un bubonero. Lo he visto de refilón. Tú, tú, cerdo. Cerdo. Ahí está el tío. Me gustaría hacer farmeo chino-coreano del bueno, bueno del parabueno. Por supuesto. Vale, yo y mis recargas rápidas. Vámonos. Me suda. Me la suda. Estoy gastando poquito. Pero es... No, aquí no. Este no lo he matado todavía. No, sigue ahí. Los jarrones si los rompo ya sabéis qué pasa. Que se llenan de amor. Cuidado con los jarrones. Cuidado con los jarrones. Hay uno ahí. Estoy viendo uno ahí. ¿Puede ser? Ahí está el tío. ¡Ah, joder! Ven aquí, ven. Vale. ¡Ah, eh, 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 eh! Hostia, esto va a estar chido. ¡Chido! Dije chido. ¡Qué viene, que me da! Con no matar al bubonero está bien. ¡No! ¡Puta! A mil millones de personas. Eh... No. ¡Ah! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, ah, eh! ¡Ah, ah, ah! Vámonos. Es lo que hay Así vienen las vainas No me gusta esta parte Lo aviso No me gusta un carajo esta parte Cero, nada, he visto un de estos Pero nada, por lo menos ha venido Un señor A ver Por supuesto Aquí viene este Hijo de mil perras Por supuesto Mato a este señor Uy Da igual Hay partes que no son Hay partes que simple y llenamente No son farmeables Vienen de arriba Sí No O sea, vienen de arriba Efectivamente, pero no No estoy cómodo para matar Aquí hay dos hijos de puta ¿Dos? ¿Solo? A ver, espérate Tú aquí Si yo con librarme de tías Ya soy feliz Ese está ahí también Vamos a matar a Este, por ejemplo Este, ¿qué onda? ¿Qué onda, papu? ¿Qué está? ¿Ni quién está? ¿Ni qué hostia? Ah Pretty good El problema con este es que tiene mucha vida Vamos a ver Señor Señor No es para los débiles Ah Vale, oye Tampaa Joder Se llama Narly ¿Son muchos? Me voy a tener que curar Cabrones Cabrones Oye, oye Son bastantes, ¿eh? No No, no, no Lo siento, lo siento Aslee Vale Ahí está No Cuando no, no Cuando no es que no Vale Quedan tres Quedan tres Mmm Yum, yum, yum Gracias Déjame ir con mi amigo el buhonero ¿Muchos? Sí, muchos No me gusta la cantidad de enemigos que vienen aquí Sí, sé que se pueden matar a todos Que tal Que No Definitivamente no A ver, estos dos hijos de putas Sí, por supuesto Van a hacer esto ¡Hostia! Uy, el buhonero está ahí muy mal, ¿eh? El buhonero está ahí Al límite Qué buena ahí, chaval Qué bueno, tío ¡Ah! Joder Venid, venid, vengo Vig, vig ¿Dónde está Aslee? ¿Está detrás de mí? ¡Asuda! ¡Hostia, la flecha! Hoy no quiero farmear Lo siento Me pesarán en el futuro Lo sé Pero hoy no es día de farmear Hoy es día de conocer al buhonero ¡Conoce a Arnold! ¡Conoce al buhonero! Bien, buhonero Te quiero No, espérate, espérate Primero 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 ¡Que se vaya a la mierda! Adiós, Aslee Adiós Adiós Bonero Bonero Bonero, estoy en la mierda Estoy en la mierda ¿Entiendes? En la mierda In-D-M Así que dame, 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 dame Dame todo Dame todo Soy viejo Deme, dame, 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 dame Llámalo a dar, llámalo a comprar Estoy pelado de granadas, eh Yo no sé si es que he hecho muchos gilipollas con las granadas, pero estoy pelado A impeler Una de cada uno Una de más Más de cada uno Va No La vida creo que la podemos aguantar un poco más Creo Jeje Que puto lanzamina Lo tengo ahí de adorno Cago en todo Al final no lo voy a usar 50.000 Para Para Bueno, aquí dos Cajis Cajis Supremis de la muerte Lindis Eh, mira Ya no están de adorno ¿No viene nadie? Ah, pues no No he activado ningún enemigo mortal de la muerte súbita Extreme Plus Más Opa 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 Pero Amigos Pero Yo creía que Eh, eh, eh Eh, hijo de puta Sabía yo que uno me iba a obligar a hacer esto Voy a tener que comprar curación Porque esto es una mierda Oye, ¿por qué tanto cepo? ¿Por qué tanta historia, tío? No recuerdo los premios de la range Pero vamos a verlos Si soy una mierda Se lo haré uno Bueno, pero Necesito cosas Necesito Necesito Todo Me cago en mil millones de veces En todo Pero esto Pero esto Qué estafa, eh Por cierto, aquí había para curarme Ay, que no hay ni para curarme Bueno, este no Este maletín no Hostia, ya Hostia, otro Venga, mal ¿Cuántos son? La virgen Pesaos Ahí, ahí, ahí Sí Ah, ya está Tres premios de mierda Necesito seis Mierda Pues esto va a ser lo mismo, ¿no? Me cago en todo Ah, vale Joder Bueno, vamos a reírnos Pero, tío Pero, tío Pero que han puesto otro Otro Yo me cago en sus muertos Cabrones Que hay más Es que hay Mira, tío Han puesto más ¿Qué me das? Bueno, por lo menos sean dinero Dinero Que es que ahora me tengo que gastar Así